Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al primer vídeo de 2021 Feliz año, feliz año a todos y a todas Espero que hayáis tenido una muy buena noche, una muy buena celebración Ya sabéis que este 2020 ha sido un poco chinchún, nunca mejor dicho Y la verdad es que toca un poco de relajación, a ver si este 2021 viene con algo más de buenas noticias Pero, he de reconocer que la primera noticia que os traigo aquí en 2021 es una bastante preocupante Me lió de asalto, ya sabéis que se confirmó hace dos o tres días Y aquí os traigo el análisis, me lo habéis pedido en el vídeo en el que os traje las noticias Ya sabéis que yo en JP apenas juego, pero he visto este bicho y es que de verdad, sigo pensando Lo digo ya y lo repetiré luego, creo que se les está yendo de las manos Me parece una carta demasiado rota, sí que está a mi gusto, muy orientada a destruir a Escanor de One Habrá gente que opina distinto, de hecho he escuchado que hay gente, insisto, creadores de contenido Otros creadores de contenido que dicen que Escanor de One les parece mejor O que no se debería esquipear de One por esta carta Honestamente pienso un poco igual, yo no creo que esquipear de One sea una buena idea Pero, os voy avisando de que si antes a lo mejor deberíais tirar 900, perdón 1200, 1800, las que hiciesen falta para sacar Escanor de One 6 de 6 Ahora que sale este bicho, yo me lo pensaría un poco más De verdad, vamos a ver que es lo que hace este animal, porque es lo que es, es un completo animal Y os diré porque me parece que, primero, que está hecho totalmente para conterear a Escanor de One No sé si, a lo mejor, que un equipo con Escanor de One que tenga más CC que este señor A lo mejor Escanor de One es capaz de one-shotear a este tío, no lo sé Pero aquí os digo que es muy bestia, es muy bestia Ya lo visteis el otro día en movimiento, ya lo visteis el otro día en partida Así que si queréis ver que es lo que es capaz de hacer, id echarle un ojo Y ya os digo yo que lo que vamos a ver hoy no es ni la mitad de lo que vamos a... De lo que es capaz de hacer este personaje Lo vamos a testear simplemente en la herramienta de práctica y ya está Pero es que lo fuerte de este personaje está en equipo Lo fuerte de este personaje está con su pasiva Que la veremos obviamente el día de hoy Pero bueno, insisto con que se les ha ido totalmente de las manos Pero vamos a verlo, vamos a argumentarlo Demon Meliodas modo asalto Tenemos aquí al primer festival que viene, por así decir, solo Ya sabéis que en esta cuenta que estuve sumoneando en directo La cual ya he sorteado y ya la voy a regalar después de hacer este análisis Nos salió 4 de 6, una auténtica bestia Pero recordad que es el primer festival en el cual no hay más festivals Ya sabéis que está la teoría de que a partir de ahora van a sacar, por así decir Un festival de personajes buenos y un festival de personajes malos Y que a lo mejor incluso tenemos más festivals de lo habitual Esto pasa en más juegos, no es nada realmente extraño Pero sí que es cierto que con el power creep de estos personajes Con el power creep de Scanor the One que es un animal Con esta barbaridad de Meliodas modo asalto Pues no te dan los diamantes para todo Y menos si ahora vamos a tener festivals cada menos tiempo Ya iremos viendo que ocurre, ya sabéis que bueno, Global tiene clarísimo Que el aniversario va a ser Scanor the One Ya veremos que es lo que acaba siendo este de Meliodas modo asalto Cuando sale, porque no tardará mucho después de salir después del aniversario Os voy avisando desde ya Preparaos que en a lo mejor Tres semanas, cuatro semanas, un mes como muy tarde después del aniversario Tenemos a este tío Literal, eh Tened miedo, tened miedo gente Pero bueno, primer festival que no tiene el resto de festivals dentro de su banner Esto hay que tenerlo en cuenta, pero sí que viene con un montón de cartas Que hacen un combo increíble con el mismo Así que, obviamente, pues bueno, no viene del todo mal Tenemos por ejemplo a Celdris Que es una de las cartas que imagino que irían 100% en su equipo Y no sé si llevaríamos por ejemplo algún drole No sé si el azul, no sé si el verde Sariel para ponerlo debajo de él Un auténtico animal Pero obviamente no está en el resto de festivals De nuevo, no se sabe si lo que quieren hacer ahora es a partir de ahora hacer un banner de malos Este será el primer festival de los malos Y luego, pues yo qué sé, que sea algún Celdris Que sea alguna Delieri El modo Indura Que está muy cerca, os lo voy avisando desde ya Ya lo iremos viendo Pero bueno, en sí, el personaje Que es una auténtica barbaridad Es lo que estamos viendo por aquí Raza, obviamente, de los demonios Atributo Speed Una de las razones por la que ya de por sí Contrea a Escanor de One Le gana en Taiping Y nos pasamos directamente con su habilidad principal Para ello, nos vamos a ir a esta página Como siempre, a la database de Grand Cross Donde vamos a ver qué es todo lo que nos ofrece este personaje Habilidad principal Los mil cortes divinos Kibichiri No me acuerdo cómo se llamaba esta habilidad Luego la veremos Como lo decía, básicamente, el japonés Una auténtica barbaridad Que infige daño de ruptura Equivalente al 100% del ataque Sobre todo los enemigos Sí que parece un multiplicador bajo Pero es que... De verdad, no O sea, ya visteis que este personaje lleva 17.000 de ataque 17.000 de ataque Entonces, pues bueno Te tienen que poner un multiplicador bajo ¿Qué queréis que os diga? Además, daño de ruptura Dos por de daño contra enemigos bufados ¿Qué hace Escanoro? Se bufa, pues... XT Es que es lo que hay Bueno, se bufa por defecto Escanor de One, si no recuerdo mal Entonces, pues ya de por sí le vas a hacer el doble de daño A Escanor de One Entonces, pues más razón Para contrarlo, ¿no? En el caso que la tiremos en plata Sería un 150 Y en el caso que la tiremos en oro Sería un 250 de daño Insisto, si no habéis visto el vídeo Echad de un ojo Si me acuerdo, os lo dejaré por aquí ¿Vale? Os lo dejaré por ahí arriba a la derecha Es una auténtica locura En serio No tiene ningún tipo de sentido Espada oscura Habilidad secundaria Daño de Amplifying Una de las características que tiene este personaje Por pasiva Y es que se bufa una auténtica barbaridad Daño Amplifying Equivalente al 180% del ataque Sobre un enemigo También unos golpes increíblemente gordos Recordad Amplifying 30% de daño extra Por cada golpe Perdón Por cada bufo que tengamos activo en este personaje En el caso que la tiremos en plata 270 En el caso que la tiremos en oro 450 Una auténtica barbaridad Y por último nos pasaríamos con la ultimate Valga la redundancia Aumenta las estadísticas básicas del aliado Del héroe En particular de Meliodas No, un 50% Durante 3 turnos E inflige un 350% de daño A todos los enemigos El multiplicador de aumento de ultimate Es de 35 Pasaríamos a 3.85 4.20 Y al final 6 de 6 sería 525 Creo que es Por norma general El daño estándar De una ulti de De área Pero Al principio nos bufamos Nuestras estadísticas básicas Un 50% Que esto significa 3 bufos más Esto significa que el Amplifying Pues va a pegar otro 90% más XD 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 gente Es que es una locura De verdad Es una completa locura Y por último la pasiva Que es lo que lo hace A mi gusto tan fuerte A mi gusto Y al gusto Yo te imagino absolutamente todo el mundo Pasado Olvidado Si todos los aliados Son demonios O mandamientos Que si no recuerdo mal Todos los mandamientos Son demonios Corregidme si me Uno no Claro Gloxinia es una Pero bueno Ya me entendéis Si son demonios O mandamientos Cuando los aliados Reciban daño Aumenta las estadísticas De este personaje En un 5% Esto puede Perdón Acumularse hasta 5 veces Lo cual significa que puedes aumentar tus estadísticas Hasta en un 25% Pero es que no solo se queda ahí Es que también Vas a reducir Las estadísticas De los rivales En un 15% Durante dos turnos Las estadísticas defensivas Me explico Es decir Defensa Defensa crítica Resistencia Resistencia crítica Todo eso Lo estaríamos bajando Un 15% Durante dos turnos Lo único Es que aparte Esto también se estaquea Lo cual quiere decir Que le puedes bajar Un 15% Luego un 30% Y no se podría estaquear más Porque bueno Claro Si que se podría estaquear más Dependiendo de las veces Que golpeen a tú Es que siempre se va a activar O vas a por Meliodas Como un maldito enfermo Que es lo que tienes que hacer Porque es un animal O sea Tienes que matarlo O se acaba Pero claro Ya sabéis que hay personajes Que tienen Taunt Estaría por ahí el Drohle No podrías llevar a la Dian No ¿Drohle tenía Taunt? ¿Verdad que sí, no? Espero no equivocarme Vamos a echarle un ojo Porque ahora tengo curiosidad Pero yo juraría Que uno de los Drohles Tenía Taunt ¿Verdad? Detonate Disable buff Nada Aquí está El Drohle azul Te pones al Drohle azul Que le obliguen a pegarle al Drohle azul Este tío se va hinchando Los personajes enemigos Se van debufando Y fiesta Y fiesta Esto para el PvP Es una locura No creo que sea tan bueno Para el PvP Como Scanner The One Pero para el PvP Es una locura increíble Límite de adaptar 5 veces Pues bueno 15 por 5 También una auténtica barbaridad De estadísticas bajadas Obviamente es complicado Que se lleguen a stackear Los 5 De las estadísticas defensivas Pero podría llegar a ocurrir Y ya os digo No sé Me parece Me parece muy absurdo Os lo prometo Vamos a ver el tutorial Mientras tanto Porque os quiero enseñar las skins Y ahora Nos ponemos a ver las habilidades Y a como equiparíamos Este personaje Bueno por cierto De hecho Os voy a enseñar Mientras tanto Lo que son sus estadísticas base Que esto es algo Que no suelo enseñar Y que me parece bastante interesante Que son estas de aquí Estas si que son Por norma general Unas estadísticas En las que hay que fijarse De forma habitual Y es que La probabilidad de crítico Y el daño crítico Base de un personaje Fijan mucho Como vamos a tener que equipar A un personaje O por lo menos Lo condicionan medianamente Y el hecho de tener Unas estadísticas base Tan altillas Pues bueno Te podría reentrar Incluso a la hora De como equiparlo Por ello En el video de hoy Os explicaré Que yo creo que este personaje Tendría dos builds Medianamente viables De nuevo como siempre Esto es algo Que tendría que testear Y que tendría que probar Y que tendríais que probar También vosotros Para ver cual es la que más os gusta Pero yo ya os digo Viendo esto Que podríamos ponerle Tanto ataque defensa Como ataque daño crítico Un 50% de crit chance Es poco Técnicamente poco Pero no sé Bastantes crit Críticos van a saltar Ya os lo digo Y más teniendo en cuenta Que vas a aumentar Bueno Sus estadísticas base No aumentaría Su probabilidad de crítico Pero bueno Ya me entendéis No sé Me lo podría incluso Llegar a plantear ¿Sabéis gente? El ponerle daño crítico Porque es que no sé Me parece bastante decente Pero bueno Lo dicho Vamos a ver las skins Que son una completa locura Están muy Pero que muy chulas Como siempre Los personajes festival Ya sabéis que tienen Tres sets De skins Así que Vamos a verlas Vamos allá Vamos a la tienda La primera es una locura O sea Esta es una locura Este es el típico personaje Junto con Escanor de One Al que le tenéis que comprar Todas las skins Porque Obviamente a más skins Más tocho Y ya lo veis aquí El pelito Incluso me gusta Me recuerda mucho Al Al de los gemelos Miya Del Del De Inaizaki De Haikyuu Por si lo habéis visto Me recuerda muchísimo Estaría bien que estuviese teñido ¿No? Pero está muy chulo Sabéis que normalmente Que les cambian el pelo No me suele gustar Pero aquí Pues bueno Me ha recordado a eso Y me gusta un montón Y el traje es una locura Y con los efectos de fuego Y el arma Que es una locura de bonita Lo tendríamos A un melioda Surfeador Buceador O O eso es lo que quiero pensar yo O no sé O de Tron Pero Con el pecho al aire Es que no No lo tengo muy claro Creo que es de Tron Se llamaba esto Lo de las motos estas Por así decir Semivirtuales No lo tengo de todo claro Muy chulo Muy chulo también También me recuerda mucho A una skin de proyecto Del LOL A aquel proyecto Así enano y cabezón También Y por último Tendríamos la skin de bombero Que es la que La que al mismo tiempo De que Está más chula Porque Le cambia un poquito Lo que viene a ser la temática Al personaje Y lo hace un poco más Family friendly Al mismo tiempo Pues aburre un poquito ¿No? O sea Es de las menos Es la menos espectacular De igual manera Pues bueno Tiene un casco Con el símbolo del dragón Y en sí Pues tiene un hacha Está gracioso No sé Está bastante bien Estas skins volan un huevo Así que pues bueno Teniendo en cuenta Que el personaje está roto Deberíamos comprárselas Y por último Vamos a ver las habilidades Porque sí que les he echado Un ojo antes Cuando he estado desbloqueando Las pasivas y demás Pero no sé Muy bien Es que de verdad Está muy roto Lo prometo Está muy roto No vamos a poder ver Su pasiva en acción Porque la pasiva se activa Cuando le pegan A los aliados Kamichigiri Está muy chulo Gente Está muy chulo Es que está muy guapo Si es que no No tengo mucho más que decir No sé No sé Bim Bueno gente Os voy aprovechando Este ratito En el que ya prácticamente Lo hemos hecho todo Con este personaje Para deciros que os suscribáis De verdad gente Este 2021 Quiero dar de muchísima caña Al canal de YouTube Así que si queréis Contenido diario De Gran Cross Contenido diario De más juegos Porque se vienen más juegos Al canal Y hay muchos juegos En el canal Así que pues bueno Tenéis donde elegir De verdad que agradecería Que os suscribieseis Lo tenéis abajo Bueno abajo ahí El botoncito De hecho creo que lo tenéis por aquí Así que no dudéis Suscribiros Al igual que dadme follow En el resto de redes sociales Sobre todo Twitch y Twitter Instagram la tengo un poco más De uso personal O de algo que no uso tanto Por norma general Pero os recomendaría Seguirme gente Que de verdad Que os lo agradecería muchísimo Así que sin más Tema equipamiento Ataque defensa Podríamos poner ataque daño crítico Puede ser Pero ataque defensa Yo creo que está bastante bien Sub stats Ataque Defensa Y vida Punto Si es que no hay mucho más Que mencionar No hay mucho más El personaje Se equipa solo Es un animal Es un completo animal Es un maldito Maldito animal Luego aquí Le podríamos poner Crit Damage Con Starosa Lo cual puede ser interesante También Life Steal Con Con Celdris Que puede venir muy Pero que muy bien Así que hay bastantes opciones Para Para buildear a este personaje Pero ya os digo Creo que ataque y defensa Es el lado más viable A pesar de que podamos llegar A tener esas estadísticas Parcialmente altas Esas estadísticas base Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como siempre Agradecería que lo apoyéis Con un pedazo de like Suscribiéndose al canal Y dándole Bueno Apoyando el vídeo Compartiendolo con vuestros amiguitos Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias!